primera jornada de la semana y subidas importantes para las bolsas europeas que son ahora mismo de en torno al 0 7 por ciento el ibex 35 se revaloriza en estos momentos en torno a ese 0 7 por ciento y escala por encima de los 9.300 puntos lo que está ocurriendo en la sesión se puede resumir en una idea y es que los buenos datos macro en china están pesando más que los malos datos macro en alemania el pmi manufacturero en el gigante asiático ha salido mejor de lo esperado mientras que en alemania ha resultado peor de lo previsto y también peor que en el mes previo que en el mes de febrero marcando su nivel más bajo en 80 meses aún así hoy las bolsas del viejo continente prefieren valorar con más fuerza esas referencias macroeconómicas asiáticas y se han mantenido las alzas a pesar de conocerse está estos datos europeos también en europa se ha reconocido el ipc de la zona euro que se moderó al 1,4 por ciento en marzo y el desempleo en la unión europea que repite el mínimo histórico del 6,5 por ciento otro elemento que está actuando como catalizador positivo en esta jornada son las noticias laborales alrededor de un acuerdo comercial entre eeuu y china parece ser que pekín ha ofrecido una serie de concesiones que no había ofrecido hasta ahora a eeuu y dicen los expertos que eso es una muestra de las ganas que tiene china de cerrar de verdad un acuerdo comercial otro asunto de la jornada como no podía ser de otra forma es el brésil aunque no se lo crean hoy vuelve a brotar a votar el parlamento británico después de tres negativas a la opción de brésil de teresa may veremos a ver lo que ocurre como siempre en torno a las 8 9 de la tarde noche a estas horas los futuros estadounidenses suben en torno a un 0 7 por ciento parece que al otro lado del atlántico también pesa más todo lo que viene desde asia y desde el punto de vista empresarial hablamos de las fuertes subidas en arcelor metal y también en acerinox suelen reaccionar habitualmente positivamente a esas noticias favorables en torno a la guerra comercial y además hoy hay una valoración favorable de morgan stanley sobre arcelor metal y también fuera de españa hablamos de easy jet que se desploma alrededor de un 7 por ciento porque la compañía ha ofrecido unas peores previsiones dice que afectada por el brésil y por unas estimaciones macroeconómicas a nivel global más débiles preparación clases Jesús vamos a ver en torno a las tres dices Gracias por ver el video.